Pues yo el momento que elegiría para ver, sigan un poquito el juego de ante tus ojos y tal, pues sería el primer recuerdo que tengo de la primera peli que vi, que eran Los viajes de Gulliver, de animación. Que lo recuerdo como tendría dos años y pico, tres años, tengo recuerdos de la peli. Sobre todo la sensación, recuerdo el salón de mi casa, una casa en la que nunca viví muy pequeñito y tal, y siempre lo recuerdo todo muy bien. Y momentos, pues espero que muchos momentos de los que todavía no he vivido, espero que tener muchísimos momentos que recordar.